¿Qué es la tónica? Hola, zorra. ¿Me echabas de manos? ¿Se puede saber con quién hablo, por favor? Debería saberlo ya. Te juro que te voy a dar tu merecido. Cuando acabe contigo no te va a conocer ni tu madre. ¿Pero qué quieres de mi ídolo de una vez y déjate de llamaditas y amenazas? Ya estoy. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Estaba llamando a la sala de conciertos a ver si no hay problema con que lleguemos tarde, pero no contestan. Bueno, pero si vamos con tiempo de sobra, mujer. Ya, perdóname. Es que tenía muchas ganas de ir contigo a este concierto y me daría mucha rabia si llegamos tarde. ¿Pero qué vamos a llegar? Mira, nos tomamos esto rápido y pedimos un taxi. ¿Quieres? Sí. Venga, sigue. Que nos lo vamos a pasar muy bien. Lo voy pidiendo. ¿Qué tienes, chicas? Gracias.